Elon Musk anunció el viernes 13 de mayo que sus planes para adquirir Twitter por 44 mil millones de dólares están temporalmente en suspenso, a la espera de detalles sobre las cuentas de spam y falsas existentes en la plataforma de redes sociales, en un nuevo giro ante los indicios de turbulencias internas causadas por la oferta de compra. En un tuit, el multimillonario propietario de la automotriz Tesla publicó el enlace a un artículo publicado por Reuters el 2 de mayo que citaba un informe financiero de Twitter que estimaba que las cuentas falsas o de spam representaron menos del 5% de los usuarios activos diarios monetizables en el primer trimestre del año. El acuerdo por Twitter está temporalmente en suspenso, a la espera de detalles que apoyen el cálculo de que las cuentas de spam o falsas representan efectivamente menos del 5% de los usuarios, afirmó Musk, indicando su escepticismo sobre este dato. En otro mensaje, Musk escribió que sigue comprometido con la compra. No estuvo claro si esto podría desbaratar el acuerdo. Las acciones de Twitter y de Tesla se dispararon en direcciones opuestas. Las de la red social perdieron un 18%, mientras que las de la automotriz, que Musk propuso utilizar para ayudar a financiar la compra, ganaron un 5%.